Y bueno, estamos aquí en el futuro de la escritura y estamos en este festín que se ha convertido en la tercera edición de Eros Indígenas Y estamos observando el trabajo, casi casi ya terminado, de una amiga ya de la ciudad, Victoria Chimal, a que agradezco ya sus 10 minutos Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les crees que decimos de esta tienda, de esta reunión de muchos y muchas artistas? Pues están muy padres, la verdad es que ahora sí hubo bastante discusión, tenemos 150 obras de distintos artistas La verdad es un ambiente muy bonito porque aparte de los maestros y de tantas obras tan maravillosas Hay mucha gente que ha venido a ver el trabajo que estamos haciendo Es muy satisfactorio ver que cada vez hay más discusión en la escritura de esta balcoya Claro que sí, además de nuestra fecha nos comentar rápidamente que tú vienes, ahora sí calientita De estar concursando, ¿en dónde? ¿y con quién? ¿y por qué? Bueno, ahorita de hecho estoy concursando en Planepazla, en Muros por la Paz Por medio del regidor, precisamente de esta delegación, encargado de cultura Él es el que nos ha invitado junto con Lucha Arte y Liliana So Son los organizadores del concurso y ahorita estoy presentando un mural Fui seleccionada entre más de 15 participantes Nos quedamos los últimos 8 para disfrutarnos ahora sí que los primeros lugares Y en eso estamos en la competencia El tema pues es la parte Claro que sí Ahora explíquenos un poquito de esta es tu obra Pues ahorita la estoy trabajando muy simultáneamente Como pueden observar es un poquito de Porque esta obra de Maestro Guaya Bueno, para mí es una representación en honor A lo que es mi amigo y maestro de Guaya Que es un mural que vemos en cuando Es un coyote Bueno, está mitad humana mitad pollo de rojo Es prácticamente colorido como podemos observar Es la misma paleta del maestro Quise conservarla, quise todos los rasgos que él está mostrando su obra Pues plasmarla aquí en mi amigo Y el modelo que llamamos a Luis Ahorita nos está haciendo el favor de apoyarnos aquí en este evento En compañía también de una amiga que nos está Que nos está dando la mano Y bueno, por aquí tengo otra obra que también dice Que ya está terminada ¿Qué es? Su nombre es Por favor Sí Y es dulce Y bueno, aquí estoy haciendo la misma representación En coyote Y en conjunto mitad coyote y mitad ser humano Pero a la vez también creo que está la lujuria que hay dentro de este tema Que estamos manejando en la exposición Que bueno, dentro de cada persona también existe esa parte ¿No? El erotismo, el placer, el lujuria Y eso lo represento con la bestia A la vez que está abrazando y está apoderándose de la persona Que tenemos aquí Esta belleza que es dulce Y bueno, representado también con la misma técnica del maestro Y el colorido de maestro Guaya Entonces existe más que nada hacerlo como una especie de homenaje al trabajo de Maestro Que además hay que apuntar que es uno de los responsables Que año con año y al tercero Que tenemos aquí Junto con otros que le han echado la mano Estuvo entre ellos en su momento, creo Sí, en su momento hemos venido a apoyarnos un poquito Para pues distintas cosas que tienen que hacer para montar la obra y detalles Pero principalmente como dicen Agradecer mucho el trabajo del maestro Que ha sido una labor actual Junto ahorita, junto con Paulina Que es uno que le han dado más discusión Y bueno, pues agradecerles principalmente a ellos Que estamos... Este evento, gracias a ellos Pues o sea, están haciendo una discusión bastante buena Y bueno, humildemente Humildemente Aquí está la obra que les presentamos Pues Vicky, muchas gracias Gracias por tus minutos Gracias por los modelos ¿Tu nombre? José Luis ¿Cuánto tiempo tienes así? Así parado Así parado No sé, no tengo ni idea de la hora Unas dos horas Una hora Unas dos horas Una hora y media más o menos Yo digo esto, eh O sea, esto es mi opinión Muy mía de mí El Woody and Ty Es uno de los artes más efímeros Y hasta cierto punto Egoístas Porque cuando terminas Empiezas a terminar así Sí, no Aparte me requiere de bastante ingenio Y pues bueno Como en este caso Que lo fuimos sacando Un poco como Informativa Dando Así que la magia de la obra, ¿no? En cada momento Y no hay un boceto previo Pero aquí tenemos Qué mejor boceto Que el del maestro Quaya Y es lo que quise aprovechar esta Bueno Pues ahora sí, gracias Gracias Y estamos de aquí Gracias Hasta luego Hasta luego Gracias Hasta luego